¡Muy buenas tardes amigos! Ya estamos de nuevo un día más, ya sabéis, de casal en casal de Luce Edition con mi compañera Paula, ¿qué haces tú aquí? Sí, sí, ¿no? Me cambio de fallera mayor a entrevistadora pagando leche. El otro día estuviste con tus falleras mayores. Claro, hoy con los presis. Bueno, cuéntame, ¿en qué sector estamos, compañera? En el sector al giros. Y empezamos este experimento, porque hay que decir que esto es un experimento que estamos haciendo, de presidentes. Ya veremos qué sale de aquí. ¿Quién sabe? A lo mejor es divertido. Seguro. Yo lo único que digo es que tenemos falleras mayores ahí detrás, de público, que van a hacer preguntas luego. Así que van a ir pensando ya, porque las van pensando, que yo las estoy viendo ya. Uy, esas caritas. Tienen malas lechas las jodidas, ¿eh? ¿Y qué te parece si primero hacemos que se presenten? Hombre, claro. Como todas, tienen que empezar a presentarse. Coger el micrófono que ya tenemos aquí, al anfitrión del casal, cómo queda eso, ¿eh? Eh, qué bien queda. Y se va a presentar y nos va a decir en qué falla estamos. Bueno, pues soy Rafael Lleó. Estáis en nuestra casa, en la falla Llealguer, ingeniero Rafael Janini. Y nada, simplemente estáis todos bien. Que hoy directamente ha sido un plato nuestro. Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Está condicionado bien, ¿eh? O sea, buena acústica, incluso teniendo un poquito de eco, ha venido bien, ¿eh? Te lo digo. Enhorabuena también por el casal, ¿eh? Y además ya sabemos que no se puede apuntar mucha gente a la falla, que ya sois unos cuantos, ¿no? No, no, tenemos mejor. Mucha gente no, se pueden apuntar niños. Ah, bueno, niños es bueno. Para mayores tenemos lista de espera porque somos ya más de 700 falleros, ¿no? Sí. No cabemos, literalmente. Sí, estáis entre las diez primeras de junta, ¿no? Sí. Sí. Madre mía, qué miedo. Bueno, nada, pasa al micro, que se presente el siguiente presi. ¿Con quién estamos? Hola, soy Víctor Andújar, soy el presidente de República Argentina, doctor Payer y Silanzo. ¿La amistad? Pues nada, la amistad. Hay decir que hay haces amigos enseguida. Qué chiste más malo, en serio. O sea, es que cada vez que lo digo digo, madre mía, el día de esto me va a... Más conocido por los amistosos. Exacto, los amistosos. Y además, lo que dije en la entrevista de las falleras mayores, donde yo tengo mi gran amigo Jordi Clement, un gran fallero de mi ex falla, pues tal vez. Y gran amigo mío también. Una maravilla. Todo lo bueno nos juntamos siempre. Eso siempre, eso siempre. Cuando lo veas le dices, ¿he hablado conmigo Sergio de Univerfayer? Ya sabe perfectamente quién soy. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. A mí me han dicho algo de una bicicleta contigo, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Vale. Venga, dime, dime. Mi nombre es David Luján y soy el presidente de Leones, Poeta más y Rós. Bueno, ya lo sabéis, ¿eh? Aquí tenemos al de Leones, al de Leones. Bueno, pasamos, pasamos, pasamos. Te toca, te toca. Sí, sí, a ti, a ti. A mí no. Hola, soy José Luis Rodríguez, de la falla Seneca, Poeta más y Rós, el presidente de este año. Muy bien. Además, que por lo que veo, ha tocado ahí, ¿no? Presidencia. Sí. Muy bien. Seguimos. Buenas noches. Jujo García, presidente de la falla, doctor Manuel Candela y Beatriz Tortosa. Jujo, cuidado, ¿eh? Tenemos aquí el más serio de todos, me han dicho. Me han dicho que es el más serio, ¿no? Sí, sí, vamos. Buenas, soy Chimo Darder, presidente de la falla Blascoma, de Mystery Point, El Fénix, que eso se lo he olvidado decir, antes se la fallara mayor. Y, como han dicho, bastante friki. Bastante friki, un poquito. Además, ya me ha contado una cosa, unos bombones, ¿no? Que llevas ya siete años de presidente y con unos bombones, ¿no? Con forma de... Ah, no, todos los bombones. Y luego tú tienes que entrar en la presentación... Me estaba preguntando. Y luego tienes que entrar en la presentación con canciones frikis, ¿no? Sí, unas poquitas. Lo voy a dejar ahí. Hay que ir a esas presentaciones. Solo por eso habrá que ir a esas presentaciones. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ya que tienes todo el micro, os voy a preguntar un poquito cosas de actualidad. Evidentemente, todos sabemos cómo están a día de hoy las fallas. No están como quisiéramos, ¿no? Como supongo que seréis falleros de toda la vida. No hace falta que me lo digáis. Supongo que sí. Quiero que me contéis qué os parecen las fallas tal y como están a día de hoy. Si le falta algo, si no le falta nada, sí quitaríais algo, si no quitaríais nada. ¿Qué me contáis de las fallas de hoy en día? Empezamos contigo. Pues las fallas de hoy en día, pues es difícil no decir nada bueno en el sentido de que cada vez nos están poniendo más dificultad a la hora de pedir los permisos, a la hora de pedir todo, cada vez son más trabas, más trabas, más trabas. A la hora de pedir cualquier cosa son todo trabas. Entonces, yo que llevo siete años de presidente, pues he pasado por todos los ciclos y... Además, ¿tú has pasado con diferentes gobiernos? Exacto. Madre mía, ¿se lo has notado? Yo he notado una gran diferencia desde mi primer año hasta estos últimos. El primer año que lo hicimos, que fue las peticiones digitales, pues casi me cuesta el divorcio, las de pedir los permisos, o sea, imagínate. Pero bien, ¿no? Pero bien, bien. Al final, ahora que se ha solucionado un poquitín, ya va mejor. Poquito a poco y piano, piano. Muy bien. ¿A dónde pasamos? Mira qué bien. Esto es como con las fallas mayores. Hay que pasar el micro así de patata... Se pasa la patata de caliente. Bueno, cuéntame. ¿Situación de las fallas en general? Va a haber muy poca diferencia en lo que yo te puedo decir, lo que ha dicho mi colega y amigo Chimo. Lo que más nos cuesta todas las fallas es el tema de la burocracia con la documentación, con los papeles. Cada vez es más complicado. Parece que seamos los enemigos número uno. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y eso, en realidad, pues es lo que más nos puede quitar el ánimo de empezar la fiesta con gracia, ¿no? La fiesta sigue y sigue porque los falleros le ponemos mucho para que siga. Y se sacrifica mucho, ¿eh? O sea, el que diga que un fallero no sacrifica tiempo, dinero... Sobre todo tiempo. La palabra... El tema del tiempo yo creo que es una cosa que sacrificamos mucho los que somos... Yo he sido faller mucho tiempo. He estado en... Yo he llevado una delegación y he estado en la delegación de medios y protocolo. Y yo he sacrificado mucho tiempo. Yo no quiero decir el vuestro como presidentes de comisión, que debe de ser ya jodido. No solamente el tiempo del presidente. Si el presidente siempre debe tener un buen equipo para que todo esto llegue al final, a buen... O sea, que se te acabe correctamente. Y la gente se quema mucho, que no hay nadie remunerado. Sacamos el tiempo donde lo sacamos. Y sacamos el tiempo para que todo el mundo, no solo nosotros, sino el barrio, más allá del barrio, que todo el mundo se divierta y lo pase bien. Pero es que, ya te digo, cada día esto se complica más. Yo creo que los señores que figuran como los de arriba en el poder de decisión de las fallas, cada día han perdido el control de lo que realmente somos. Y lo que somos es fiesta y que ayudamos a Valencia para que tenga lo que tiene que tener. Y la verdad es que dan ganas, a veces, de coger la bolsa, dejarla y largarte. Y dejar, ¿no? Que espabilen un poquito, que ya sobra que espabilen. Yo creo que el día que no plantemos fallas es cuando realmente yo creo que pondrán encima de la mesa lo que tienen que poner. Vamos a seguir, venga. Ahí va, bueno, estoy hoy desplayándome, ¿eh? Bueno, pues como todo en la vida, todo es mejorable. Entonces las fallas también se pueden mejorar y se tienen que ir modernizando. Pero lo que pasa es que nos cuesta mucho, sobre todo a las comisiones pequeñitas, ya hablo de la mía, que somos muy poca gente y poquitos a poder hacer cosas y trabajar, cada vez, por presupuestos y por todo, nos viene mucho más apretado poder realizar una fiesta como se merece ella misma. Cada vez es más complejo, todo está muy caro y nuestro presupuesto cada vez es más justito o con menos componentes. Mi comisión, por ejemplo, es un barrio en el cual la comisión se ha hecho muy mayor o ya es un niño muy pequeño. Entonces tenemos unos baches que nos cuesta mucho tirar para adelante la falla y gracias al trabajo de unos cuantos, como en todos los sitios, la llevamos adelante, pero con mucha dificultad. No has estado en el centro de Valencia, ¿eh? No, pero... La zona del sector de La Roqueta también está igual, ¿eh? No, ya, pero llevar una comisión con 120, 125 es complicado, ¿eh? Si quieres tener un monumento con cara y ojos y poder hacer alguna más cleta y algunos actos, cada día nos es más complicado y más complejo. Aún puedes darte, a ver, puede ser un poco así, aún puedes darnos con un canto de los dientes que somos ciento y pico falleros, porque yo conozco comisiones con 19 falleros, ¿eh? Ya, indudablemente. Que yo no sé cómo aguanta. Sí, indudablemente, pero yo lo digo por la mía, que cada vez nos es más problemático poder tener más cletas, bandas de música, monumentos con cara y ojo, porque, bueno, yo por lo menos soy de los del monumento y una parte importante la dedicamos al monumento de nuestro presupuesto. Pues nada, vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí, cuéntame. Bueno, pues yo tengo una opinión parecida, pero igual también un poco distinta. Yo creo que somos muchas fallas en Valencia, afortunadamente, somos muchísimas comisiones. Casi cuatrocientas. Hace muy grande la fiesta fallera. Y es lógico que con el paso de los tiempos y con el paso de los años la cosa se vaya regularizando cada vez más, se vaya profesionalizando cada vez más y es lógico que también haya cierta regulación cada vez un poco más estricta para que la convivencia entre los vecinos y el barrio sea la mejor posible, ¿no? Sí que es verdad que a las comisiones, como decía José Luis, las comisiones que somos más pequeñas nos cuesta un poco más, pero creo que tenemos que modernizarnos también, creo que tenemos que adaptarnos y creo que entre las fallas tendremos que buscar diferentes fórmulas también y agruparnos en nuestro sector y apoyarnos en… Vosotros tenéis la agrupación del marítimo, algunas fallas… ¿Aquí estáis todos agrupados en la del marítimo? Nosotros no, por ejemplo. Digo, yo sé que hay algunas fallas que sí, otras que no, porque sí que sé que parte del sector sí que está en el marítimo, otra parte, ¿no?, en el caso vuestro, ¿no? Pero bueno, apoyarnos entre las fallas del sector y quizás pues sería también una idea para futuro pues juntarnos más y hacernos más cosas entre las fallas del barrio, ¿no? Yo creo que es muy importante que lo hemos hecho y yo creo que… Y ha funcionado, ¿no? O sea, cuando nos juntáis las fallas del barrio y habláis y cooperáis, funcionan las cosas. Funciona muy bien y creo que es una buena manera también de apoyarnos entre nosotros y de hacer cosas que quizás en solitario no podemos hacer, pero que juntos tenemos más. Tiene mucha fuerza, que eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Hay que seguir, hay que unirse en las fallas de nosotros. La de cada barrio tienen que unirse y evidentemente ir a por el más poderoso, que es lo que hay que hacer. Yo pienso que es una cosa que a día de hoy no se hace y se debería hacer. Vamos a seguir, vamos a seguir por aquí. Mira que me gusta a mí lo de las opiniones, ¿eh? Me está molando a mí esta parte del programa. A ver, yo pienso que se está perdiendo un poquito la esencia de lo que son las fallas. Me parece muy bien que los tiempos se modernizan, todo se moderniza, pero eso de todo, tanto permiso, tanto arrascatabla, tantas cosas, se está perdiendo un poquito lo que es la esencia fallera y nos está fastidiando bastante, porque cada día nos lo ponen más difícil a la hora de permisos, subvenciones, te has dejado una coma, más cretas, no sé qué. Y las fallas son las fallas y si los falleros, las fallas no existirían. Y por mucho que quieran y que digan que si los falleros no hacemos fallas, no hay fallas en Valencia. Y cada día nos lo ponen más difícil es para todos. El año que ninguna falla de Valencia, y lo remarco, ninguna falla de Valencia plante, ahí es donde realmente se van a replantear muchas cosas. Fíjate, la palabra plantar la tenemos por todos los lados. Es que es tan difícil. El día que nos plantemos ya verás. Es tan difícil pedir permisos, pedir no sé qué, para las subvenciones. Yo veo a mi secretaria que me pide cosas, fírmame esto, tal, y van de puto culo, perdón con la palabra. No te preocupes. Pidiendo permisos, pidiendo no sé qué, digital, la firma digital. Es una pasada que sigue. Entiendo que lo quieren hacer moderno, pero se está perdiendo un poquito la esencia de lo que son las fallas. Sí. Y al final acabaremos... ¿Dónde está la esencia fallera al pasártelo bien? Es decir, mira, son las 4 de la mañana, aún seguimos con la verbena como antiguamente, ¿no? No puedes, no puedes pasarte ni un minuto, la calle recogida, todo tal. ¿Hacéis las fotos para el Facebook para que se vea muy bien, eh? Vamos aprendiendo, llega un momento que parece que todos lo tengamos que publicar en Facebook para que nos vean, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene narices. Bueno, nosotros también lo hacemos, pero yo creo que es una manera también de daros promoción, porque si realmente no estuviéramos los medios de comunicación, tampoco tendríais voz, porque muchas veces habláis, pero no se escuchan. Fíjate hasta qué punto sé cómo van las cosas, sé cómo están las cosas en general, y yo creo que gracias a los medios de comunicación es como a día de hoy podéis hablar, que para eso estamos también, hay que decirlo. Ahora vamos a seguir, vamos a seguir con el presidente de la Mucha Falleros. ¿Unos cuantos, eh? Unos poquitos. Yo, al igual que mis compañeros, estoy de acuerdo en lo que comentan, especialmente en lo que dice David, que evidentemente se van modernizando los tiempos y los permisos son más estrictos y demás. Yo estoy muy de acuerdo en que se cumplan las normas y leyes a rajatabla, pero en este caso, por ejemplo, soy yo el que realiza los permisos y demás. Y sí que es verdad que, pues como dice Víctor, que necesito una firma por esto, pues para hacer una proclamación aquí en la calle necesito un permiso, yo que sé, de declaración responsable de no sé qué historia y tal. Eso en un solo documento me juntas los cuatro y ya es suficiente. Y no me tiene que llamar el ayuntamiento mientras trabajo, mientras estoy en clase, tenerme que salir de clase porque veo un número largo que sé que es del ayuntamiento y tenerme que salir y decir, oye, pues que te falta este papel. Y da rabia. Da rabia porque tu tiempo personal, o en este caso, es de clase, o sea, que te están quitando tiempo para poder seguir creciendo como persona. Que da mucha rabia, eh, la verdad. Bueno, estamos viendo que hay problemas mil, evidentemente las fallas, no es todo fiesta, no es todo tirar petardos y no todo jijijaja. La verdad es que la gente se piensa que, no, es que claro, estos falleros que nos quitan el tiempo, porque eso me lo he escuchado yo así de veces, eh, o sea, estoy cansado. Y a día de hoy no soy fallero y sé el día a día que lleváis los falleros, eh. La verdad es que tengo suerte de seguir un poquito. ¿Quieres decir alguna cosa? Pásale el micro. Vamos a hacerlo un poquito así, plan debate también, que aprovechar. Lo que quiero decir es que, eh, por ejemplo, yo, la falla, la falla que yo represento es más o menos del tamaño de la falla de José Luis, pero el problema es que las fallas lo que tienen son familias, es decir, el barrio en muchas ocasiones está de espaldas a lo que la falla a lo mejor podría necesitar. Es decir, la mayoría de gente que vive en el barrio, yo te diría que en el día, por lo menos, que es Manuel Caldera Barito, la mayoría de gente, yo creo que o son extranjeros o son gente que le da igual la falla, muy pocos falleros de mi comisión viven a 100 metros de la falla o a 200 metros. Te voy a contar una anécdota de un fallero que vive cerca de una falla, es fallero de otra comisión, no voy a decir sector, evidentemente, porque si no me podría tirar un poquito. Se queja de lo que hace esa falla, pero luego está en la suya poniéndose borracho, que eso, os lo voy a decir como... No, 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 no es Jordi, no es Jordi. No, me refiero que eso pasa, ¿eh? El problema, o sea, no es complicado, pero es verdad que cada vez que se apunta un fallero a nuestra falla, ese fallero no viene solo, viene una familia. Y es lo que hoy son las fallas. Familias. Y la mayoría no vive en el barrio. Y el barrio está para... la falla está para el barrio, pero muchas veces te das cuenta, nosotros hemos dejado de hacer la replegada por las casas, porque los chiquillos iban con las banderas y se quedaban allí, me he tapado la falla y tal, y se veía adentro respirar, ¡oh! ¡oh! Y no brillan. Por desgracia ocurre. ¡Hostia! Y eso, pues mi falla la hemos dejado de hacer, porque es que, vamos, era perder el tiempo. Dicen que el barrio es el primero que se tiene que mentalizar, que en muchos de los actos que hacemos es para el barrio, para que se haya... y sin embargo mucho lo que... hacer es tirar un cubo de agua, porque a las ocho de la mañana no podemos ni más creer. No, no, a ver, si es que yo ya estoy más que acostumbrado a que nos... en este caso nos tiren cubos de agua, de aceite, incluso, que yo me... De lejía. Es una pena que el olor a la pólvora no motiva a nadie. No, 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 la verdad es que no, con lo bonito que es la pólvora y tal. Bueno, vamos a seguir, vamos a dejar un poquito ahora esto, luego volveremos a estos temas. Y aquí mi compañera Paula, que es, vamos, una de mis nuevas incorporaciones, yo creo que a día de hoy es la que se va a encargar, ¿verdad Paula? O sea, técnico Paula, porque hoy es Paula de técnico. Cada vez me mete más marrón. Se va a quedar ella en las entrevistas, ¿eh? No, no, marrón ninguno, yo sé que te ha molado las entrevistas. Me ha molado, me ha molado. Así que, venga, dale la pregunta a quien quieras. A ver, ¿qué os pregunto? Vamos a distensar un poco, que se ha quedado el ambiente un poco tenso. ¿Cómo es? Todos en modo defensa. Están en modo defensa, sí. Pero todos, ¿eh? O sea, no es libre ninguno. Sí, sí. Es que ha pisado el ayuntamiento y... Por eso, por eso. Ahora vamos a... Tenemos que dar algo de tensión y luego ya lo divertido. Ahora vamos a distensar un poquito. Contadme cómo es vuestra relación con vuestras falleras mayores. Toma ya, eso sí que es tenso. ¿Tenéis alguna delante? Por cierto, Rafa, a ver qué me cuentas. Vamos a ver, yo en mis siete años, pues he tenido de todo. Los dos primeros años era mi sobrina fallera mayor infantil. El segundo año mi fallera mayor era mi jefa. ¿Pero tu jefa, tu jefa? Mi jefa, mi jefa. Mi jefa del trabajo. Tiene narices, ¿eh? El siguiente año fue... ¿Sigue trabajando ahí? No, ella se fue del trabajo. Saludo, ¿eh? A la ex jefa. A la ex jefa. Cambio de... Cambio ya de trabajo, vale, vale, vale. El siguiente año fue una fallera, que ya varios años fallera, que quería serlo. Desde hace tiempo y después de fallas, de sorpresa me lo dijo. Y todos los años siempre me he llevado muy bien y siempre les ha ayudado en todo lo que he podido. Y este año, pues, Pilar, que es la primera fallera mayor de la falla, que ha sido fallera mayor infantil y fallera mayor. Qué bonito. Entonces, pues, también es una cosa bastante bonita y este año, pues, sé que le voy a tener que apoyar bastante. Hombre, esperemos, esperemos. Pasa, pasa. No. Bueno, a ver, yo llevo cinco años de presidente. Bueno, este es el quinto año. Yo no tengo muchas quejas de mis falleras mayores, sobre todo de la primera, que fue mi mujer. Has mirado así un poco raro. Y ahora sí que puedo decir que tengo una fallera mayor, en la cual inicié un año con ella muy bonito. No, no, sé que está ahí delante. Pero... Que me mola a mí esto, eh. Igual que ella antes ha dicho que yo era un caballero para ella, yo puedo decir que ella es una señora dama y una señora fallera mayor. ¡Ois, ois, ois! ¿Quieres que vaya por alusiones? Pero a ver, ya dije que era una mandona, pero fuera de quitarlo de mandona, es un ejemplo a seguir como fallera mayor. y este año pues también estoy contento porque tengo una fallera mayor infantil que es muy bonita y Elena es, vamos, creo que lo vamos a pasar muy bien con mi colega David, pero sobre todo son dos años con Lara y creo que este año vamos a intentar mejorar lo que es difícil mejorar, pero bueno, vamos a por ello. Yo estoy muy contento de la representación que he tenido siempre. Bueno, pues yo no tengo experiencia porque llevo cuatro años de presidente y este es el primer año que tengo fallera mayor, lo que apuntabos anteriormente, la dificultad de los barrios que puede tener el completo. Espero y deseo que este año con Alba, pasa la relación, ella es de la comisión, pero como fallera mayor son muy pocos días, porque el nombramiento fue el sábado pasado, pero espero que sea bueno y correcto. Sí, no, fue reciente porque me lo comentó mi compañera Paula. Con fuerza, entonces espero porque es muy buena gente, muy buena persona y espero que nos llevemos bien y sea un trato muy correcto, pero eso, mi experiencia es nueva totalmente. Qué fuerte, qué fuerte, fíjate, curioso, ¿eh? Pero es lo que veníamos diciendo, la problemática que hay, que te ves con dificultades de tener fallera mayor, de tener presidente infantil, de tener fallera mayor infantil. Yo estoy de presidente porque no hay nadie, que mi falla se planteaba, que si no había, que si no repetía, yo mi idea era haber estado un par de años, el año pasado ya fue extra y este más extra todavía. Este mega extra, ¿no? Pero porque no hay nadie, no hay nadie y me sabe mal, dado, y este año pongamos que es el 40 aniversario, y yo fui fundador, uno de los fundadores de la falla, el único que queda en este momento de la falla como fundador y con cargo, pero por lo que decía, es muy dificultoso en todos los aspectos y esto es uno de los ejemplos. Normal, es normal, claro, es que seas fundador y no, madre mía, es que es complicado, ¿eh? Es complicado, complicado en todos los sentidos, por eso digo. Que las fallas están complicadas hoy en día. Venga, vamos ahí con el que va en bici, el que va en bici. Bueno, pues yo este año me estreno en el cargo, así que... ¿Quién fue tu antecesor? Oscar. ¿Cuánto tiempo estuvo Oscar? Estuvo cinco años. Ya, ya, sí, he ido a tu falla cuatro años seguidos, no hace falta que me lo digas. Muy bien. O sea, te acabamos diciendo, ah, pues sí que ha venido, tu casal es muy alargado, muy alargado, muy alargado. Muy bien, pues este año me estreno en el cargo, mi fallera mayor es Sonia, que me conoce desde que yo era un crío, así que como de la familia, ¿eh? Y es una fallera de toda la vida, fue fallera mayor hace veintitantos años, o sea que... Sí, se ha dicho, se ha dicho. Eso, para mí es un placer y un orgullo que haya decidido este año compartir otra vez su año de fallera mayor conmigo, o sea que estoy súper orgulloso y te puedo decir que cuando yo salí como presidente hubo una semana en la que no teníamos fallera mayor y nos costó ahí un poco... Tú, hay que no tenemos, hay que... Hay que no tenemos, el primer año que no tengo fallera mayor y un poco complicado. Y luego presentó la carta a Sonia y que es un terremoto, o sea, pero un terremoto auténtico y creo que es justo lo que la falla necesitaba en este momento. Una persona de la comisión, una persona como Sonia, una persona que nos impregnase de ilusión a todos los que... a todos los que estamos metidos en la... en la falla. No, eso es bonito, ¿eh? Es bonito. Que estoy muy agradecido de que sea ella fallera mayor. Nada, nada, nada. Qué bien. Está llorando, ¿eh? Te está llamando alguien, compañera. ¿Te has emocionado? Y hasta le digo nada más ya, que si no... ¿Te has emocionado? Te has emocionado un poquito, es normal. La verdad que ha sido unas palabras muy bonitas, ¿eh? Casi me emociono yo también, Sonia. Ahí me ha faltado esto. Pues nada, yo... este año es un año especial porque yo he sido presidente de tres años, he tenido una pausa desde un par de añitos, a mis falleras mayores anteriores me lo pasé genial con ellas, con Loli, Marta y Marina, y este año pues he vuelto un poquito porque la fallera mayor es mi mujer y la fallera mayor infantil es mi hija. Qué bonito. Entonces, como iba a tener que estar con ellas... Familia total. Me he tirado al ruedo, a lo loco y... y nada, espero pasármelo genial. Más familiar imposible. Imposible, imposible. Ya había... bueno, ya había coincidido con mi sobrina y con mi hijo de presidente y de fallera mayor infantil, pero claro, este año son mis dos mujeres de mi casa. Qué complicado, ¿no? Sí, va a ser complicado, bueno, para ciertas cosas sí. Para otras... No voy a tener la libertad que tenía cuando estaba yo solo. No, es que claro, es que se me ha alargado la presentación. Me voy a pillar un poco, pero bueno, mi mujer es una fallera mayor, es una fallera desde que nació de la comisión. Ella había sido su ilusión siempre, lo que pasa que por circunstancias de la vida y por... pues no dio nunca el paso. Y este año yo lo tenía muy claro. Era mi hija y dije, pues sí, la presentamos. Está claro. Me presenté yo y luego me presenté yo también de presidente. Fíjate tú, fíjate tú. Y muy bien, y espero que nos vaya todo muy bien y que lo pasemos genial. A disfrutar este año, ¿eh? Sí, lo que podamos, lo que podamos. Bueno, seguimos. He llegado justo a tiempo para ver cómo me pone verde mi presidente. Sí, exacto, muy bien. Sí, básicamente, porque iba a decir que este es mi tercer año, no consecutivo como presidente, pero es que el primer año la fallera mayor era de mi madre, entonces de ahí no puedo... Habla mal, habla mal. Más arriba no puede ir la cosa, entonces afortunadamente Paula está casi, casi al nivel de mi madre, pero veremos cómo pasa el año y lo agarrará. Bueno, ahora también hay que decir que a mí me llevas arrastrando esos tres años como secretaria, que es como si fuera fallera mayor. También. Casi peor, ¿eh? Casi peor, porque ibas detrás de él. Sí, casi peor. Todo el papeleo, gracias a ella, yo llevo el papeleo que llevo también, porque si no es por ella, por ejemplo, yo no tengo ni idea. Que tiene tiempo libre, es que tiene tiempo libre. Sí, a mí me lo ha dicho eso, que tiene tiempo libre. Sí, la verdad, tengo tiempo libre, sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Bueno, voy a haceros una pregunta referente a son patrimonio... Son patrimonio... Unesco, Unesco, Unesco... La pregunta del millón. ¿Os ha servido para algo? Somos patrimonio, pero... ¿Y qué? ¿Ahora qué? Venga, preguntita del millón, te estás partiendo. Pues individualmente, no sé si... ¿Os han dado algo? ¿Compañeros que yo sepa no? Sí, nos dieron un diplomita, un... Los pósteres, deja que lo pusieras. Venga, va, va, ahora me contáis, ahora me contáis. Pero a mí me parece muy bien que seamos patrimonio de la humanidad inmaterial y demás, a nivel propagandístico al exterior, pero a las fallas individualmente yo creo que de momento... ¿Os han venido más turistas a consumir en la barra en fallas? Yo sigo escuchando castellano y valenciano en la barra, no me han venido ingleses ni alemanes ni... A nuestra falla vienen algún guiri, pero porque hay mucha gente de Erasmus aquí viviendo. Sí, pero eso no cuenta, eso no es patrimonio. Y que algún chupito de castellano se han hecho aquí. Sí, bueno, algún barra de chat, por supuesto, pero poco más. Ahora pasa, pasa el micro, pasa el micro, eh. Me gusta a mí preguntar lo del patrimonio, eh. Esto de la humanidad. Como dice la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual. Mucho patrimonio, mucho inmaculado iba a decir yo. Casi que inmaterial. Pero sí que todo igual. Permisos jodidos de pedir y todo igual. Yo creo que va a ser peor, eh. Yo creo que también. Justamente. Bueno, no, para las falleras mayores de Valencia es mejor porque las invitan a países y van a países. Y para Fuset, Pérez, un saludo, de categoría. Porque se van para arriba y para abajo, que sea París, que sea... Pero los falleros de verdad que estamos aquí todos los días y que somos las fallas, la vida sigue igual. Como dijo el gran Julio Iglesias. Ya lo dejamos ahí. Bueno, me ha quedado claro, eh. Me ha quedado claro ya que por esta parte, por lo menos, no. A ver, a ver, cuenta. No, bueno, un poco con lo que ha dicho. Es verdad que no ha cambiado mucho para las comisiones. Ya son tres años, ¿no? Sí. Fíjate lo que os pregunto. Ya son tres años, ¿no? Es que a Jum no me da buena. Es verdad que no ha cambiado mucho para las comisiones y para las pequeñas comisiones. Pues sí que es verdad que, como decía José Luis, tenemos problemas a corto plazo que son más importantes de resolver que esto. Pero bueno, al final es un paso más por luchar por una fiesta que es nuestra y demostrar que es una gran fiesta y, bueno, es una cosa que está ahí y quizás en un futuro sí que se le puede sacar mayor rentabilidad o mayor visibilidad o sí que nos puede ayudar a las comisiones. Entonces, ahora de momento es verdad que no nos está ayudando mucho. Poco, ¿no? Poco. Y que tenemos problemas a corto plazo que son más urgentes que esto del patrimonio. Pero bueno, pero sí que es verdad que igual a futuro nos viene bien. Pero ahora tenemos un título, fallas, patrimonio, ¿no? Ahora ya tenemos el estatus, ¿no? El cartel. Podemos decirlo. Podemos decirlo. Además, también costó muchísimo tiempo, hay que decirlo. Creo que sí te harán como casi unos diez años para que al final... Mucho trabajo, hay mucha gente... Parece que no, pero el que piense que esto es una tontería, lleva un montón de trabajo, un dossier enorme, porque yo evidentemente sí que me he informado. Cuando digo estas cosas es porque me informo, si no, no las digo. Lleva un dossier enorme, lleva totalmente... Hablan de la indumentaria, hablan de lo que quemamos. Evidentemente, como todo el mundo sabemos, son fiestas que evidentemente no pueden llevar nada religioso. La parte religiosa la tuvieron que omitir, pero como han hecho con todas las fiestas. O sea, que no es por que se ajuste las fallas, pero realmente lleva un trabajo de documentación bastante grande. Para que la gente se piensa que no... Mira, somos patrimonio y se parten. Vale, a ver, que es una cosa que yo supongo que el año que viene o el otro empezaremos a notar algo. Empezaremos a notar. Fíjate con lo que te digo, ¿eh? Cinco años tienen que pasar. Empezaremos a notar algo, pero nada, unas migajas, ¿eh? Tampoco no esperemos que esto va... Esto tiene que pasar muchísimo tiempo a que volvamos a... Bueno, a que Valencia evidentemente se haga más grande de lo que tiene que ser. Vamos a seguir, venga, vamos a seguir. ¿Qué te parece a ti lo del patrimonio de la humanidad, de la UNESCO y esas cosas? Bueno, pues a mí en principio no me parece mal en cuanto al reconocimiento de nuestra fiesta mayor, nuestra fiesta grande de los valencianos, que se oiga y se conozca fuera de nuestras fronteras. Bueno, por ese lado, pues bien, no está mal y en principio estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo pensaba que esto iba a llevar consigo, a lo mejor, un mayor apoyo o ayuda a nuestras fallas y al día a día de la falla... Que dieron un diploma. Cuidado, ¿eh? Pero me refiero más a nivel, diríamos, de alguna subvención más importante o algo extra, pero por ese lado no se ha notado gran cosa. Pero bueno, espero y confío que con el tiempo, pues a lo mejor, no ahora, pero a la vuelta de dos, tres años o cuatro, eso se vaya fomentando y cada vez nuestra fiesta grande sea más conocida en todo el mundo. O por lo menos eso es lo que yo deseo. Eso esperemos, pues lo he dicho cuatro o cinco años. Yo pienso que al final, evidentemente, tendremos lo que se supone que tenemos que recibir a raíz de todo esto. Pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, a mí me dieron un diploma y yo les hice media página libre. ¡Che, tú! Estamos igual. Entonces ya está, ¿ya la has solucionado? Lo demás lo han dicho mis compañeros, no puedo decir más. Vamos, que lo tienes claro. Yo creo que como mucho en diez años vendremos algo, pero diez años, cinco nada. ¿Diez años? Diez años. Fíjate que yo soy más optimista. Yo he hecho cinco. Diez años, porque lo único que tenemos que hacer es perder tiempo y mirar lo que se hace fuera. Y al ritmo que van, que no se hace prácticamente nada, calcula diez años. Y diez años en los cuales cambia un poco la visión de cómo se tiene que hacer grande la fiesta en Valencia. Y esto no se está haciendo. Entonces, a ver, yo lo comparo con mi negocio. Si no hay esfuerzos, si no se hacen las cosas como debe hacerse, no hay publicidad correcta, diez años. Yo creo que soy optimista. Está claro, sí, sí, además has sido bastante optimista por ahí por esa parte. Terminas tú y no vamos a un pequeño descanso. Rápido y las falleras mayores que se preparen, porque les tienen que preguntar a ellos. ¿Ah, ya lo tenéis preparado? Además, si queréis veniros aquí, yo os invito a venir aquí. Vale, 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 vale. Te enseño las fotos que han hecho. Vale, sí, no hay unas cuantas, venga. También nos dieron carteles. Ah, también hay carteles, cartelería, carteles. Cuidado, también hubo pósters. Hubo pósters. Hubo pósters también. Madre mía. Y nos invitaron a una crema, todas las fallas. Bueno, pero eso fuimos todos. Yo también fui. Me mandaron un correo de invitación. Tú no sabes dónde lo vi yo. Yo lo vi de aquí. Yo la quemé aquí. Sí, bueno, dieron algo, ¿no? Dieron cosillas. Merchandising de este bueno. Pero lo que es a nivel que lo notemos, las fallas, sobre todo las fallas pequeñas, porque las fallas grandes, que son las más turísticas, pues sí que lo habrán notado. A ellos sí que les habrán recibido más visitas, habrán recibido más fallas. Claro, viene siendo exposición, convento, Najordana y todas las de especial. Las fallitas pequeñitas de barrio, pues ha sido como muy bien ha dicho Víctor, todo sigue igual. Se queda exactamente igual. Pues nada, vamos a irnos a un pequeño corte, ¿vale? No os vayáis, enseguida volvemos, ya sabéis, aquí en Universe Fire. Nada, seguimos con los presidentes, que aún no hay cosillas, pero estar muy atentos porque ahora vienen las falleras mayores a contarnos, a ver lo que les quieren preguntar. Hasta ahora, amigos. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Tiene para ti corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J Stilistex Unisex. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más y visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios, texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos! Bueno, y volvemos. Me ha dejado aquí Sergio un poco rodeada de hombres y de mis falleras mayores. Vamos a hacerles un poco, un poco de... Vamos a puñetearlos un poco. Ahora van a ser ellas las que hagan las preguntas a los presidentes. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? La anfitriona, por ejemplo. No, la anfitriona, la anfitriona presenta. No, venga, la anfitriona. Pues dime alguna. La que más rabia te dé. Va, hago yo la última, ¿no? Empieza... A ver, Chimo. Dime. Ronda rápida. ¿Cazalla o Mistela? Mistela. Expulsó a ese tío, hombre. Yo ya sé lo que tú vas a decir. Individual, Cazalla, pero yo es que lo mezclo. Barrechat. Por supuesto, no me quedaba otra. Barrachal. Las dos. Primero una y luego la otra. Siempre hay... Hay tiempo para todo en esta vida, ¿no? Mistela, Mistela. Galafallera. ¿Qué? Eso engloba todo. Galafallera engloba todo. Cazalla, Mistela, Roncola... Caídas, caídas, caídas... Todo, todo, todo. Caídas, saltos... De todo. ¿Has contestado? Sí, bueno, si ha sido el primero. Ale, que empiece, Pilar. No, silencio. No, silencio. ¿Qué opináis del fallero mayor? Del fallero mayor. Que hay... Pues... Ahí lo han pillado, ahí lo han pillado. Pues que como se vienen las cosas, pues entiendo que haya fallas que lo pongan. A mí no me gusta, pero entiendo que haya fallas que lo... Ahora lo han pillado, ¿no? Muy bien. El fallero a su sitio y la fallera al suyo. Buenas noches, saludos cordiales. Pues no sé qué decir, la verdad, lo del fallero mayor. Me pilláis un poco... No lo tengo muy claro. No, pues me callo y ya está. Bueno, yo creo que hay tradiciones que conviene no cambiar y creo que esta es una de las que hay que respetar. A ver, sin meterme en un jardín, para que no digan que somos machistas. Pero yo pienso que las falleras mayores tienen que ser mujeres y los presidentes, pues hombres. O presidentas, perdón. Muy bien, gracias, Jujo. Ya estaba metiéndola hasta el fondo. Pero el fallero mayor, pues no pega mucho, la verdad. Mi opinión es ninguna. Que siga como es. Ni fallera mayor, ni fallero mayor, ni presidente, ni nada. No. A mí me han preguntado por el fallero mayor. No te gusta. Y mi opinión sobre fallero mayor es ninguna. Perfecto. Vale. Ahora te toca a ti, Laura. Vale. ¿Cuál es el acto fallero al que tenéis que asistir? ¿Qué más rollo es para vosotros? Esa es la copia de socio, ¿eh? Es complicado porque la lista es amplia. No, a ver, no. La lista no se amplia ni mucho menos. A mí me gusta mucho vestirme de fallero y acudir a todos los actos. Y afortunadamente a todos los actos que tengo que acudir voy acompañado de todo el sector siempre. Pero no hay ningún acto que hayas dicho, ¿para esto me he vestido? Por ejemplo, ¿el que he dicho yo? Te lo está diciendo para que lo digas. No, no. No, pero, a ver, estoy segura de que algún acto así ha habido. Sí. ¿Alguna vez? Pues alguno que se hace así un poco más pesado, más largo y demás, pero... Confiesa. No, tampoco es que te haya confiesado. No, de verdad. No, pero salimos igual. Eso no hay problema. Pero no sé, alguna exaltación que se hace larga, tipo la de la fallera mayor de Valencia o la de la agrupación, se hacen muy largas. Que un acto dure tres horas, tres horas y pico. Hay veces que, no solo por nosotros, sino sobre todo por... Recuerdo mi primera exaltación de la agrupación, que hubo que salir gente, creo que fuiste tú uno de ellos, que tuvo que salir gente a por agua, porque ni siquiera había agua. Entonces, entre el calor y demás, pues, por ejemplo. Yo tengo que decirlo, oye. Sí, sí, evidentemente te gustó. Esa la pasaste bien. Esa la pasé bien, pero sigue siendo larga igualmente. Pues yo, aunque no la gala del sector, pero no es porque sea mal, porque es una gala que es de categoría y la pasamos muy bien, pero como siempre coincide, después de la gala fallera... Este año no coincide... Este año no, pero claro, este es mi año de vuelta y va a ser triunfal. Pero los otros años, los otros años después de la gala fallera, recuerdo yo de querer morirme en la gala de mi sector, porque no era persona, me había dormido. Es que se juntaba gala fallera, gala del sector, crida, macro despertar, ese fin de semana era horrible. No es que era un rollo, porque molaba, pero claro, la gala del sector, yo no sabía ni qué estaban hablando. Miraba y digo, están ahora ahí. No sabía ni lo que decían. Hasta Wolfos tenemos nuestro límite. Era demasiado. Era demasiado. Y es el único. Luego hay actos pesahetes, tipo la exposición de bocetos de la agrupación de la Santa la Zana, no sé qué, pero bueno. No, tampoco están mal. Está todo muy bien. Bueno, pues como no, como este es el primer año de presidente, no tengo mucha experiencia, no te sabría decir un acto en concreto, pero vamos, que si hay alguno que se nos hace un rollo, nos buscarán en el bar, porque pasaremos el rato allí, así que tendrán que venir a llamarnos. Sí, sí, por supuesto. No tenía ninguna duda. Qué rápido aprende, ya se lo sabe. Hay algunos que no tienen bar. No, no, pero se buscará, se buscará. Siempre se puede buscar. Bueno, pues a mí por un momento la verdad es que no me disgusta vestirme a todos los santos que tengo que acudir y solo asistir y no tengo, no, los que yo he ido y me ha tocado ir, la verdad es que no me ha dado problema. Que no, que no, jujo, que no, que no me vas a obligar a decir que sí. La verdad, al día de hoy creo que no, no he tenido problemas y no me disgusta. Mañana o más para adelante no lo sé, pero hasta al día de hoy no. No, también es cierto que a lo mejor me he evitado a algunos al no tener fallera mayor de otros años, pero los que he tenido que asistir hasta el momento, de verdad que sin problemas. Bueno, yo creo que el acto más rollo es el acto, no, la calafallera no, el acto con más rollo es el acto que no está organizado, que no está bien organizado. Todo acto que no se viene organizado es un acto rollo, sea porque se ha hecho demasiado o largo, sea porque tiene parones innecesarios, todo acto mal hecho es rollo. Pero mojate, no has dicho uno. Exactamente, di uno. El acto de la bandera no está bien organizado. Las falleras sufren mucho por el maldito calor porque no quieren empezar antes. Es un rollo. Bueno, pues para mí el acto que es un rollo vestirse, sobre todo porque no nos recibe nadie, nada que nos dan el palito y ya no dan ni palito en una carpa y tal es el de diputación, porque ir allí para vestirte que no te reciba nadie y que es un día en tres semanas y que vas a una carpa, falla dos, cinco o seis. Te tachan, te dan los dos pins, los gibrets y a tu casa. Sí, a mí hubo un año que no me dieron el estandarte y lo tuve que recoger el día de la ofrenda, pero eso ya es otra cosa. Bueno, pues seguimos con preguntas. ¿Quién sigue? Laura o Sonia, va, Sonia. Yo que estoy a tu lado. Yo os voy a preguntar sobre instrumentaria. ¿Los trajes que lleváis ahora o el de cucaracha? Yo como no llevo ni el traje tradicional, ahora mismo no llevo el traje tradicional, yo llevo un chopetillo, un pantalón de vestir, porque no me gustan los trajes tradicionales, soy muy raro, en mis siete años no me he hecho ninguno y no creo. Si hubiera uno de Batman te lo pondría. Pues puede ser, pero no... y eso, pero que prefiero los de ahora que los de cucaracha. A ver, yo siempre he dicho lo mismo, si viviera mi abuelo, él vestía siempre de cucaracha y él siempre decía que él se moriría de cucaracha, yo iría de cucaracha, pero hoy en día yo voy con el tradicional. Hombre, con lo que ha costado pasarte a ti al tradicional. Pues yo que he vestido con los dos, el de cucaracha era muy cómodo. E incluso molaba, porque íbamos todos ahí que parecíamos... nos faltaba sombrero mexicano, mariachis, pero me quedo con los de ahora. Eso sí, una puntualización, ¿por qué no podemos ponerle a los tetos en ti una bragueta? Por favor. Que cada vez que te tienes ganas de orinar, te tienes que desmontar los tirantes. No, 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 tiene que estar tapado, dicen que no, bragueta no puede llevar eso. Bueno, pues... Que te pongan una bragueta. Suegra, ponme bragueta, es lo de Torrentín. Paso palabra. Bueno, pues yo voy a decir que los de cucaracha eran muy cómodos, porque no tenías que combinar colores, con lo cual no tenías que preguntarle a tu pareja qué me pongo hoy, porque yo creo que lo hacemos todos. Entonces, el de cucaracha era mejor porque era mucho más cómodo, sí que verá que los de ahora son más bonitos y más vistosos, pero el de cucaracha tenía un puntito, ¿eh? Un puntito. Bueno, pues yo solo he vestido un poco porque no estoy de acuerdo con casi ninguno, y entonces soy un poco híbrido. Llevo chaleco y luego en vez del pantalón cortito, pues es de la misma tela, pero largo. ¿Ya está? Voy a mezclar. A ver, yo de pequeñito te llevaba el cucaracha y, bueno, pues había que llevarlo. Lo que pasa es que como todo es un trasfondo político y toda historia, pues esto ya aburre, ¿no? A mí como me preparan todos los trajes antes de salir de casa, pues la verdad es que no me es incómodo. Total que me da igual el que me pongan. Si mañana me ponen el cucaracha, pues cucaracha. ¿Te da igual lo que te pongan? A mí lo que me gusta es salir, ver a mis amigos, tomarme una cerveza con ellos y luego salir por la pasarela, en ese orden. Qué bien que da. Y ya está. Vale, falta Laura. Bueno, hemos preguntado el acto más rollo, ahora ¿cuál es el acto que más os gusta? Ese creo que va a ser un anime. No, podéis decirlo a la vez si queréis, ¿eh? La gala fallera. Como podéis comprobar, en Aljirós no nos va la fiesta. Para nada. No nos gusta nada. Bueno, a ver, yo no soy muy de gala fallera, pero que si me son... ¡No! Mis amigos van, yo voy, ¿eh? Yo no... Lara, tú que estás aquí, Jujo, ¿es de ir a la gala fallera? Es de gala fallera y también he de decir que lo que pasa en la gala se queda en la gala. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ¿tenéis alguna preguntita más? Una un poco más difícil. Sergio, compi, que ya no ha acabado. Sí. Que light. Os dejamos, es que queda mucho año y tienes que aguantarnos todo el año. La verdad que parece un poco como Pablo Motos. Estamos así que nos hemos quedado. Veo que light, ¿eh? ¿Me abandonas un poco? Madre mía, que han sido muy light las falleras mayores. Yo estoy de charreta, estoy aquí promocionando Universe. Yo soy así, promociono siempre. Bueno, ¿habéis sido buenas? Sí. Demasiado. ¿En serio? Es como si entrevistara a Pablo Motos al Evox, tío. Es lo mismo. Ya ocurrió, ¿no? No hace mucho. No voy a venir arriba, no voy a venir arriba. No hace mucho, ¿no? Además, no hace mucho esa entrevista. Bueno, pues, no me he enterado de lo que os he hablado. No, no me he enterado porque me he puesto de charreta y ya sabéis que me pongo de charreta, yo soy así. Os voy a preguntar, vamos a hablar, ¿cuántos llevamos de presidente? Tú llevas, tú ya llevas unos cuatro añitos, tú acabas de empezar, pero supongo que alguna asamblea de presidente has ido, ¿vale? Tú ya llevas, ¿vale? Aquí, por lo que veo, todas... Yo he ido cinco y no he oído ninguna. ¿No he oído ninguna? Pues fíjate que os voy a preguntar qué os parece que se haya caído el palau de la música. ¿Que se haya caído? Ni te había sentido. Sí, y que nos hayamos quedado sin hacer para... O sea, vamos, que a día de hoy hacemos las asambleas de presidentes, vamos mendigando, me van a meter una aguantada por todos lados, mendigando un poquito el tema de la asamblea de presidentes. ¿Qué os parece? Bueno, a ver, nos cambiaron del ayuntamiento a, en este caso, el palau de la música, se cae el palacio de la música, nos vamos a la ciudad del artista Fallero, hacemos en el Museo Fallero, si no me equivoco, dos juntas, nos cambiamos a la nueva ubicación que a día de hoy es jubiocio. ¿Qué os parece, a los que habíais ido, no sé si habíais ido todos, la nueva asamblea en ese sitio? ¿Os parece bien para los presidentes de Falla? ¿No os parece bien? Venga, empezamos. Yo es que no pude ir a la última porque estaba de viaje. Has perdido una maravilla de sitio. Es que estaba en París, entonces no... Ah, bueno, entonces estaba bien, estaba en París, estaba en buen sitio. Entonces se lo paso a mis compañeros. Pasa, pasa, pasa a los compañeros. Él tampoco ha ido, o sea que directamente... Se lo paso a José Luis, que es el que ha ido. ¿Y si solo has oído tú, José Luis? El resto no... No vas nunca. ¿No vas nunca? No he oído a ninguna, no. Lo puedes mandar a Paula, que va como prensa. ¿Cómo vamos aquí a...? No, 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 no va nunca casi nunca. ¿Qué te parece jubiocio para la asamblea de presidentes? Eh... Sinceramente. Lo del Palau me parece bien. Lo que sucede en el Palau, pues no sé si será una obra mal hecha de hace tiempo. No, a ver, eso es que ponían cosas donde no tenían que poner la final sabiduría. Pero bueno, eso es un tema de muchas obras que se han hecho en Valencia, desgraciadamente, y no van en la obra y todo. Eso se va cayendo todo. Bueno, todo esto. Luego, entre las dos ubicaciones que hemos tenido, la verdad es que la última, mucho mejor que la de la ciudad del Artista Fallero. Porque para mí, el local de la ciudad del Artista Fallero no reúne las condiciones que reúne este nuevo... ¿Que lo han reformado? ¿Ven? ¿Tú no has visto el museo? ¿Lo han pintado? No, 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 no. Pero ni por espacio ni nada. El otro local es mucho más amplio, mejor sonido y mucho mejor en cuanto también había el problema del tema, a lo mejor la duda del estacionamiento. Y esta vez, cuando fui, el estacionamiento no hubo gran problema porque hay un solar enfrente enorme que allí pudimos aparcar. De momento, entre la... ¿Te gusta la ubicación a día de hoy? O sea, entre la ciudad del Artista Fallero y la esta es mejor. El Palau, mucho mejor. Yo vivo a cinco minutos andando, fíjate, el Palau. Es mucho mejor el Palau. O sea, yo el Palau de todas, todas, pero al no estar, pues mejor esta última que la ciudad del Artista. ¿El resto no ha visto las asambleas? Muy mal. ¿Ajubiace o no? ¿Ajubiace o no? Hay que ir, hay que enterarse de lo que nos dicen, hombre. Vale, vale. ¿Pero te lo cuentan? Ah, vale, vale. A ver, el que yo no sea, no me guste ir a este tipo de reuniones, yo no dejo a la falla sin saber lo que ocurre. O sea, tengo, gracias a Dios, a mi equipo que van y luego en la extraordinaria informan a la falla. ¿Te han contado de que fue la última y todo? Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, ha sonado que, a ver, a estar ha estado, han estado, pero evidentemente tampoco han informado mucho, eh, tampoco te pienses, te has perdido mucho, eh. Realmente lo más importante ha sido el jurado de, elegir jurado de Cortes y Fireman de Valencia y luego lo demás, pues, una, además duró, creo que fueron 20 minutos. O sea, que tampoco te pienses tú, fue súper, no, no, es que han sido 20 minutos, eh, 20 minutos. O sea, que a mí me encantó porque fueron 20 minutos y para casa, o sea, mejor, mejor imposible. Bueno, vamos a dejar en las asambleas, quería preguntaros un poco por eso que os parecía que se había caído el parado de la música, pero bueno. Ahora realmente, los que están en la agrupación del marítimo, ya me contaréis dónde vais a hacer la exaltación, eh. El Palacio de Congresos. O sea, ya me estoy dando, por si acaso, ¿no? El Palacio de Congresos. Ah, ya, vale. Pues nada, ya, igual que la exaltación de la falla de la violencia, seguimos los dos la misma estela, ¿no?, por lo que estoy viviendo. Un saludo muy grande a Pepe Pastor, eh. Lo dejamos, eh. Bueno, que se supone que este año ya es el definitivo, tengo entendido, por parte de él, eh. Eso dice. Bueno, el año pasado era, ¿no? El año pasado era también, ¿no? Creo. Sí, por eso, por eso. Pepe Pastor. Pepe Pastor. Pepe Pastor. Pepe Pastor. Es como si que te quieren. Luego dice que no lo quieren. ¿Ves como si que te quieren? Mira, aquí hay gente que te quiere. Por lo que luego digas que no. Es que dice que no lo quieren. Sí, plan ironía, pero prefiero que lo quieren mogollón de gente, por mucho que diga. No, pero te digo que si no te estoy diciendo eso, me refiero que dicen que no lo quieren. Que justamente, vamos, yo a Pepe lo quiero muchísimo. Me ha pedido cosas y yo se las he cedido, ¿eh? Porque me ha pedido, no, para hacer el homenaje a las candidatas, ¿me puedes prestar? Coge lo que te haga falta del Facebook. O sea, que sabe que a Universe Fire lo tiene siempre que pueda ofrecerle cosas, evidentemente no siempre porque no voy a todo. Más cositas que os quiero preguntar, referente a fallas, hemos hablado de esos de la UNESCO, que evidentemente tenía yo ganas de que me contarais, pero vamos a hablar del momento Carpas, que yo sé que tenéis ganas de hablar de ese momento. Mira, 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 mira que rápido, mira que rápido. Además, responded el que queráis, no hace falta que respondáis uno a uno. Bueno, momento Carpas, ¿qué pasaría si al final se cumple eso de que el 9 de marzo, es 9 de marzo, ¿no? Tengo entendido, que es cuando iban a dar los permisos, 9 o...? ¿El 9 es lunes? No. No, 9 no, ¿cómo es? Yo sé que quedaban dos o tres días para empezar las fallas. A ver, es sábado 14, por tanto lo darán supongo que el jueves 12. ¿Qué te parece? Pues me parece... Tema Carpas, vamos a hablar del tema Carpas, que yo creo que es un tema importantísimo. ¿No tenéis pitido? No, no. Pues entonces me parece... Fastidioso. Fastidioso, sí, dejémoslo ahí. Queda bonito, ¿eh? Pero sobre todo mi comisión, que a ver, tanto a mí como otras varias de la ciudad, tenemos un volumen muy importante de falleros, sobre todo adultos, que por dimensiones de la carpa no cabemos. Entonces, desde Ayuntamiento de bomberos nos instan a que haya un máximo de metros, aduciendo unas especificidades, unas cosas específicas de bomberos y demás, cuando en realidad... No sé, no sé, a mí me dicen que la carpa sea de 50 metros porque un camión de bomberos tiene la escalera de 25. Entonces tiene que haber uno en una parte y otro en una. Y cuando se sabe que hay camiones aquí en la ciudad de Valencia de bomberos que tienen las escaleras más grandes. Por ejemplo, hubo hace poco un incidente en las torres de Serrano y apareció un camión con una escalera de 45 metros. Ah, pues... Entonces no veo yo la cosa para que me expliquen a mí de por qué no puedo hacer una carpa de poco más de 50 metros, que con 5 metros más yo ya puedo meter holgadamente, digamos, cómodos a los falleros que somos actualmente. A toda tu comisión, en este caso. Y ese es uno de las cosas que nosotros tenemos, pues, de las carpas. ¿Y los impedimentos? ¿Los famosos impedimentos con los vecinos? No, aquí, sinceramente, impedimentos con los vecinos, pues, ellos ya están habituados. Nosotros sí que la mayoría de los falleros somos de aquí del barrio. Entonces, nosotros no interrumpimos nada de garajes ni MT ni nada. Menos mal, porque hay algunas fallas. Mira, por ejemplo, en Olivereta, la falla Goya Brasil, Pintor Goya, ellos justamente cortan todo lo que viene siendo la calle Goya, Pintor Goya, no sé cuál es, si es Goya o... No me acuerdo. Una de las calles, creo que es Brasil, creo que cortan la calle Brasil, que hasta casi, casi apurando, casi el día de la planta no pueden poner la carpa, porque, claro, es que la MT, cuando deja de pasar el día 10 de marzo, la MT ya, y nos dejan cortar casi hasta, como digo, el día de la planta y da mucha rabia. Y luego lo que dices de plantar el día, pues, si nos dejan el día 12, nos hacen un gran fastidio. Qué bonito para no decir tacos, ¿eh? Sí, exacto. Quiero enmaquillarlo, pero es que solo me sale una palabra. Porque el fin de semana anterior, que siempre se daba en fallas, pues todos esos actos que tanto mi comisión como el resto creo que realizan, las tenemos que aglutinar en un día y medio ya solapando con actos propiamente falleros, como son recogidas del Nino, etc. Entonces va a ser un gran fastidio. Bueno, ¿alguno quiere...? Sí, venga, aprovechar, que para eso tenéis el micro. Pues que muy mal, porque ya nos quitaron días de carpa, hará un año o dos años, y si me acabo de enterar ahora, porque lo has comentado tú. Yo, a ver, yo como voy a las asambleas, me entero de las cosas. Pues me parece fatal, me parece fatal porque normalmente siempre ese fin de semana de antes las comisiones aprovechábamos para hacer muchas cosas. Mi falla, por ejemplo, hacíamos la fiesta. Hay fallas que les dan permiso y hay fallas que no, referente a... No, a mí no, yo te digo que no me la van a dar. Ah, y tú ya tienes claro que no te lo van a dar, vale, entonces está clara la cosa. Y no cortamos ni EMT, ni carpa. No, justamente es por el tema de no cortar los servicios EMT, todo lo que venga siendo, pues un poquito el cortar carriles bici, que eso es indiferente ya... Todas, porque como está toda Valencia llena, pues... No, no hay carriles bici casi. No. Pero bueno, realmente es un poquito por ahí, por ahí es por donde dan los tiros. ¿Algo más que decir? ¿Alguno más quiere hablar? ¿Estáis a tiempo? Te dice el micro, mira, 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 veas como sabía yo que... ¿Algo que apuntar? Yo no monto carpas, pero con mis amigos es una putada lo que están haciendo. Sí, claro, claro. Si no... Yo no quería decir. Qué fan soy, qué fan. Que sepas que ya me he hecho fan, ¿eh? Lo sepas. Sí, es... Bueno, yo, justamente, problema de carpa realmente no tengo, no. Yo la monto ya justo al otro lado de la avenida, a lo de la iglesia, monto una carpa pequeñita. A los 80 falleros que somos, pues... Claro, tampoco te hace falta una carpa muy grande. Pero aún así ha habido años que no me han dejado montarla antes. O sea, teniendo una carpa pequeñita que no molesta, no te han dejado... Que no molesta, que está encima de una acera, ni siquiera cortan una calle ni nada. Ha habido años que no me han dejado montarla antes. Pues eso da mucha rabia, ¿eh? Porque si estuvieras cortando una calle, lo entiendo... Lo puedo entender, no lo entiendo del todo, pero lo puedo entender. Pero justamente si la pongas encima de la acera, yo creo que molestar lo que es molestar no molesta. Nosotros la calle solo la cortamos el día que plantamos la falla. Antes nada. Porque sí que la plantamos en José Mariaro con Blasco Ibañe, la grande, y la infantil de José Mariaro. Y solo la cortamos la calle ahí. Plantábamos antes la carpa en José Mariaro y nos la quitaron... Entonces la hicieron cambiar. Nos la hicieron cambiar que hasta el día 12 de marzo, el año ese, no teníamos dónde montar la carpa. Y ese año nos hicieron montar la carpa dejando la mitad del carril... ¿Bici? No, dejando uno de los carriles para circular. Y teníamos la carpa y circulando los coches... Y daba un poquito de miedo, ¿verdad? Y daba un poco de eso. Y al año siguiente nos dijeron que buscáramos otra demarcación porque no nos daban. Ah, que la buscáis vosotros. Sí, que de las que nos decían eso, o sea... Es un poco curioso, ¿eh? Es un poco curioso. Yo creo que es una cosa que debería arreglar un poquito el ayuntamiento y en este caso estáis un poco desamparados. Para eso está este programa, ¿eh? Para si tenéis que denunciar, como digo yo, aprovechéis y a ver si por lo menos así se escuchan. Que yo creo que también... Yo creo que es una voz, ¿no? Vamos a darle un poquito de voz a los falleros y de vez en cuando no viene mal, ¿no? ¿Pero sí? Exacto. Yo tengo que comentar que hay un compañero que no está aquí de una falla del sector que hace poco recibió una llamada del ayuntamiento y que le dijeron lo mismo que a Chimo, que se vayan planteando de cambiar la ubicación de la carpa porque van a hacer un carril lice. Bien, entonces vamos bien, ¿no? Entonces... Sí, es una... Yo tengo dos fallas vecinas. Una es la de Chimo y la otra está perjudicada. Un saludo muy grande. Madre mía, cómo está el tema. Está bien la cosa, ¿eh? Está bien por aquí, por la zona. Y fíjate, yo pensaba que esta zona era más tranquila, ¿eh? Collons. Yo pensaba que era más... De verdad os lo digo. Pensaba que esta zona era más tranquila. Digo, mira, están en la periferia porque básicamente todas las fallas que pasan del río son periferias. Todas, ¿eh? Todas. Cuatro carreras, sol libre, toda esta zona, el mar. Toda esta zona ya es periferia, ¿eh? Todo lo que pase del río ya no existimos. Exactamente, las dos fallas vecinas son la falla más grande y la falla más pequeñita. Fíjate qué curioso, ¿eh? Fíjate qué curioso. Bueno, pues ya vamos a terminar ya. La verdad ha sido un placer, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien con mis compañeras que me he buscado hoy, ¿eh? Falleras mayores y todo. Es que he tenido una maravilla de compañeras hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Y ahora quiero que hagamos un poquito promoción de las fallas vuestras y evidentemente de las fallas colindantes, de las de los vecinos. ¿Por qué tenemos que conocer vuestras fallas? Ya sé que a la tuya no se pueden apuntar, que sois muchos, ¿vale? Pero tú aprovecha y que se apunten a las de los demás. Los que no sean falleros, que se apunten a las fallas vuestras. ¿Por qué tienen que apuntarse a una de las fallas de aquí? O en este caso a la tuya, porque a la tuya hace falta gente, ¿eh? Vamos a ver, en mi comisión, si queréis estar en una comisión divertida, que somos bastante frikis y bastante gastronómicos, porque yo, aparte de presidente, soy el cocinero de la falla. Y entonces, pues, hago bastante, casi todos los meses quedamos una o dos veces para hacer algo gastronómico mínimo, ¿no? Y también tenemos, aún siendo pequeñitos, tenemos un grupo de baile que está bastante activo, hacen play va a los chiquillos, hacemos juegos con los niños, nos los llevamos al cine. Vamos, actividades infantiles y para la gente ahí, ¿no? Y entonces, pues eso, si queréis estar en una falla divertida y tal, pues os podéis apuntar a Falla Blascapaña y Mestrider Boy. Muy bien, venga, seguimos. Muy bien, espérate, la cara que está poniendo. Ese nivel ahora va a estar complicado, ¿eh? Bueno, a ver, nuestro casal se llama El Cabaset. Es un lugar que representa la falla doctora menor de diabetes tortosa y que allí dentro, lo que pasa es, son situaciones maravillosas, allí lo que pasa es muy familiar, es muy divertido. Y si queréis descubrirlo, tenéis que venir a apuntaros a nuestra falla. Pero no puedo contaros porque es que lo que hay dentro es una pasada, una pasada. Dice tu falla mayor que hay que vivirlo. Bueno, pues mi falla, como ya vengo diciendo durante la noche, es una falla pequeña, pero somos una gran familia, un gran grupo de amigos que nos va muy bien. Intentamos hacer todo lo posible para pasarlo bien. Hacemos los festejos que están dentro de nuestras posibilidades y pienso que el ambiente es maravilloso y es un sitio donde disfrutar porque allí todo el mundo que venga y nos hace falta gente será bien recibido. Ala, ala, está claro, ¿eh? A ver el resto que decís, ¿eh? O sea, como tú no dejas de decir que se apunte nadie, pero bueno, que… A ver el resto que decimos. Bueno, pues la falla de Leones, Poetamas y Ros, tenemos muchísimas actividades para todo el mundo. Yo he grabado una planta de tu falla, ¿eh? ¿Eh? Yo he grabado una planta de tu falla. Pues este año no tienes que venir, la plantamos… Ya estamos. Claro, la plantamos al tombe. Uy, ya estamos, con las fallas al tombe. Otra, otra falla al tombe. ¿Sabes las que me han invitado ya este año? ¿Se está poniendo de moda? Hostia, se está poniendo de moda. La planta al tombe. La planta al tombe de los años. Ya, claro. Muchas fallas al tombe, ¿eh? Ah, pero este año es la novedad. ¿La novedad vuestra? Claro, la novedad es vuestra, claro, claro. Por supuesto. ¿Este año te van a jugar con cartón, piedra? Ah, bueno. Tú juega, juega, que te van a adelantar, venga. Bueno, tenemos muchísimas actividades, bailes regionales, tenemos actividades para los niños. Si tenéis niños en la falla de Leones, tenemos una delegación muy importante de juveniles, de infantiles. Y este año, sobre todo, lo que vamos a hacer es fiesta, mucha fiesta. Así que, si queréis fiesta, a la falla de Leones. Se me olvidó decir que somos una de las pocas fallas que tenemos un grupo de tabal y dos sign-up de la propia falla. Pero tampoco tocan tan bien, ¿eh? Tampoco tocan tan bien. ¿Quieres que te diga dónde hay? Mira, te voy a decir dónde hay otra. Hay otra en cuatro carreras que se llama Montolivet. No, si hemos coincidido... Me parece que estabais también el otro día con suizo el concierto este que participaron seis o siete grupos. Estaba la Dolceina en la plaza de la Virgen, ¿no? ¿Estabais allí? Sí. No, seguramente... ¿Estabais o no? Yo no. ¿Ves? Pues yo sí estaba allí. Y eso fue brutal. Las asambleas no, pero... Las asambleas no va, pero las cosas de... Realmente las cosas tradicionales sí que va como tiene que ser, ¿eh? Casi es más importante eso que las asambleas muchas veces. Bueno, pues yo de mi comisión, nada deciros que nosotros no tenemos tabal y dos sign-up. Vaya, por Dios. Ni cosas de esas. Pero bueno... ¿Tenéis un grupo de playback? Está Jordi. Pero no lo entiendo porque no tenéis un grupo de playback. Sí, tenemos. A ver, podéis apuntaros. Nuestra falla es una falla muy divertida. Jordi. Somos una directiva todos muy jóvenes. Nos gusta mucho la fiesta, nos gusta mucho el cachondeo. Mucha amistad, somos muy amistosos. Todos, las cosas tan tradicionales de Tabat y los Aina y tal, eso... No les va mucho, no les va mucho, pero bueno. Venid y apuntaros a nuestra falla y si no os apuntáis, venid que estáis invitados a una copa, lo que queráis, y veréis que somos buenos. Voy a hacer una petición. Jordi, móntale un grupo de playback. Me va a pegar un... Ahora cuando acabe el segundo. Me paliza yo. Jordi, por favor, monta un grupo de playback. Jordi, Jordi. Eso es mi nombre también, hombre. Jordi, yo estaba hablando... Yo cuando hablo de Jordi, hablo de Jordi y Climent. Que Jordi y un servidor fuimos los que primero promocionamos la verbena de San Juan conjunta. Que al final nos juntamos cinco fallas o seis. Cinco. Cinco fallas. Cinco. Y salió espectacular. Yo me enteré que era fallero de vuestra falla cuando vinisteis a la recogida del Ninot. Y entrevisteis... Pues ese año, ese año, además, fue brutal. Fue una manera de reencontrarme con el que hace muchísimo tiempo que no lo veía. Bueno, que se apunten a las fallas del sector, ¿no? Pues yo efectivamente voy a promocionar el sector de Algirós, que no es de los más turísticos, pero son unas grandes fallas, unas grandes personas. Se lo van a pasar a la que se apunten, se lo van a pasar muy bien, porque como están los compañeros de aquí como tanto los que no están, son fallas con buena gente, con tradición y nada, que se apunten, que se lo van a pasar muy bien. Nada, compañera Paula, pasa por aquí. Pero que vendrán a las fiestas... Compañera... Evidentemente. Vamos a llamar a la compañera Paula. Que pueden cedernos jugadores con opción a compra. Cedernos jugadores con opción a compra. Evidentemente que aquí pueden venirnos... Por alusiones, estás cobrando por todos lados. Nosotros también hacemos fiestas, fiestas para el barrio y demás. Que un año cedan 50 a una, el año siguiente 50 a otra y así, coño. Vamos a hacer subsecciones como el Manchester City y vamos a tener varias sucursales. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por dejar que os entrevistemos así un poquito rápido, porque realmente ya cuando vayamos a los casales ya os playáis, porque para eso ya tenéis el tiempo, la verdad. Lo he dicho, compañera, una maravilla, ¿no? Pues sí, yo me lo he hecho con la pipa. ¿Tú te has visto que se han portado bien? Además han sido serios cuando tenían que ser serios. Sí, sí. Y se han reído cuando se tenían que reír. Se han portado muy bien. El momento de gala fallera me ha encantado. Y no se han movido la silla en todo el rato, ¿eh? Bueno, sí, ha habido un momento cuando el descanso, que se han ido por aquí, tres de por aquí. A la barra. A la barra, para variar. Ha sido rápido, ha sido rápido. Lo he dicho. Se me había un problema técnico, ¿verdad? Me había un problema técnico en la barra. ¿Como fin de que se toque el himno o no? Aquí no, aquí no. Lo he dicho, muchísimas gracias, chicos. Nos veremos por los casales y a disfrutar de estas maravillosas fallas y a ver si nos escuchan de algo de lo que hemos dicho, ¿eh? A ver si nos escuchan algo. Nada, amigos. Estad muy atentos a toda la programación de Universe Faller. Ya sabéis, aquí en nuestras redes sociales y, como siempre, en Universe Televisión. Adiós, amigos. Adiós, amigos. J.Cocera Fotografía. Sesiones fotográficas, reportaje de bodas, fallas, bautizos, comuniones y todo tipo de eventos. En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre. Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada. Para conocer más, síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com. Nuestro teléfono es 644-299-718. J.Cocera Fotografía. Tus sueños, una realidad. Pels Pels, un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres. Tiene para ti, corte, tinte, secado, mechas, tratamientos de nutrición, permanente, moldeado, recogidos, maquillaje, depilación de cejas y peinado de fallera. También tiene para caballero, corte, afeitado, mechas, tinte de cabello y barba, depilación de cejas. Te cuidamos y te consentimos, como tú te lo mereces. Para brindarte lo mejor, puedes encontrarnos en Gaspar Aguilar, esquina con Calvo Acacio de Valencia. Teléfonos 665-422-001 y 656-430-405. Búscanos en Facebook como Peinados Jonathan. Pels Pels, J&J, Stilistex, Unisex. ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más si visita nuestra tienda Texturas. En ella podrás encontrar todo tipo de detalles. Especialistas en regalos falleros, pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes, a los más peques, celebrar tu primera comunión con los detalles más originales, hacer los regalos más bonitos para novios, texturas, creación, arte y diseño. Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18, Valencia, o en nuestro Facebook e Instagram. ¡Os esperamos!